Un número que nadie va a olvidar, el 3D. Bueno, la mejor es Vive la Vida y no dejes que la vida te viva, porque creo que es extremadamente cierto y es una manera en la cual yo también vivo mucho. Faltan pocos días para el gran estreno de Susy, una VDD en el Congreso. Y quien interpreta a esta icónica mujer es Alicia Mercado. Emocionada, nerviosa, ansiosa, todas las emociones cada vez más cerca al estreno. Me comienzo a dar cuenta que ya es real y que ya va a pasar. Uno propone, Dios dispone y en el diablo lo descompone. La versátil actriz protagonizó varias obras teatrales, pero esta vez llega a la pantalla grande con la popular ex-vedet. Un equipo de TV Perú llegó hasta un espacio más íntimo, donde nos comentó su experiencia con este personaje. Me encantó, me encantó, pero fue un reto. La observé en videos, en vivo, en todo lo que encontraba, todo el material que encontraba de ella, lo veía, lo veía, lo veía y lo seguía viendo mientras grababa. Pude robar como cositas poco a poco que iba guardando en mi mochila actoral. ¿Qué les incomoda tanto, señores congresistas? Luego de asumir tan inigualable reto, nos cuenta un poco de esta historia y lo que busca transmitir. Una mujer que no se dejó amilanar por, ay, pero tú no sabes, pero tú no eres letrada en este o tal otro tema. Me encanta que no satiricemos la vida de ella, sino que la tomemos con sus momentos súper cómicos, pero también vulnerables y que ahumanicemos al personaje. La artista nos invita a afildar y no perdernos esta importante película. No se pierdan, Susi, una vedeta en el Congreso el jueves 26 de octubre. Ya pueden ir y llenar los cines todos de rojo. No, 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 no. Me he rechazado mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!